Hola que tal pandilla como están? Bienvenidos al capítulo número 10 de lo que sería mundo de novatos Skyland Compañeros y el día de hoy empecé a grabar desde aquí porque, bueno aquí me desconecté no? Pero entré hace ratito y me encontré con una agradable sorpresa Como se podrán imaginar pues aquí hay parte de esa sorpresa Que la verdad me la regresaron, yo creo que me la regresaron por lo que le hice al Moz Aparte de que me pusieron aquí un buen de carteles que no dice nada más que puras letras Jajaja, jojojo, dice si quieres saber quien soy busca en videos, jajaja, soy mal, inteligente Ok no, malo, bueno no entendí que quería decir el chico que puso esto Pero me ha llenado esto de, a ver ahí arriba dice, bueno no dice nada Lo que me preocupa es ver aquí porque aquí me había dejado Oscar un regalo Porque lo vi en su directo, vale aquí sigue, aquí sigue la shulker que me había regalado el Oscar Eso me parece muy bien Quiero decir que ya llevo un día que no entré, un día entero que no entré al servidor Y pues entro y me encuentro con esto compas Así que déjenme ver acá abajo porque miren todo lo que me hicieron Ya se imaginarán como está mi casa no? Ok acaba de entrar el disra Vean hasta hay lag compas, bueno los pollos se ven lagueados, vean como se mueven Es que hay demasiados y vengo por acá abajo Me encuentro más letreros que no dicen nada Pero también me encuentro con un buen de pollos Algo me dice que agarraron de mi, ay dios Hubo una masacre aquí de pollos Lo estoy viendo porque vean cuánto pollo hay aquí cocinado O sea, es que es un buen de pollo Y mi cofre ya casi se llena Entonces yo me imagino que agarraron de mis propios huevos para hacer esto Sin albur, estoy hablando bien No sé por qué presiento que esos pollos rostizados que estaban en el cofre son del buen mozi Por todo lo que le dejé A ver isla, ayúdame a matar nada más a los grandes Para que tan siquiera nos den comida Traes aspecto de fuego, no? Si Vale, pues así tendremos pollito para siempre Vale, venga para acá Tengo aspecto de fuego y saqueo Por lo cual me van a dar más pollos Así que lo siento Pero los que sean Este, fans de Fana Tápense los ojos No vean esto No vean esto Estamos liberándolos como dirían por ahí Así que presta para acá tú también Y tú también ya estás grande Que te escondes Que te escondes, chico Órale Vale, más grandes por acá Sí que hay más grandes Órale, tú también Por aquí vi que se vino otro más grande Voy a tratar de no matar a los pequeños Para que cuando crezcan Pues al menos nos podamos llevar su carnita Vale, bien, bien, bien Bien, bien, bien Vale Tú también eres grande Tú también eres grande Tú también eres grande Vale Muérete también, compa Son demasiados, eh Joder ¿Cuántos llevas muertos, Isra? ¿Cuánta carne llevas? Pero que están creciendo en mis narices, Isra? Vale Tengo 55 pollos Joder, vean cuántos pollos, compas Y no me quiero imaginar afuera, eh No he salido Quise empezar a grabar desde aquí dentro No he salido, la verdad Pero bueno, ya quedan poquitos Bueno, yo también, compi A ver Habían dos stacks Y ya voy para cuatro stacks, eh Ojo, ojo Vale, aquí tengo un cofre de comida Lo voy a dejar aquí Aquí voy a dejar a los pollos Porque la verdad Es bastantísimo No necesito tanto Eh, traigo ahorita Once chuletones Que con eso me viene bien El regalo del Oscar Así que lo guardo por aquí Eh, voy a guardar también por aquí Lo que serían Eh, semillas Que traigo aquí Estas plumas Las voy a dejar en el cofre De aquí abajo Que es donde estoy dejando Todo lo que no ocupo Ahí lo voy aventando Vale Y ya se llenó ese cofre Así que vamos a ocupar El de acá Ingresó Aquí voy a dejar esto Y esto no sé por qué lo traigo Vale Eh, ok Vamos a salir Vamos a salir Porque yo sé que afuera Va a haber desastre Es que un día Solo un día Que no entro al server Y Y ya me branquearon todo esto Vean Más letreros por aquí Más letreros por aquí Más letreros por acá Así que A la cuenta de tres Una Dos Vaya por Dios A ver aguanten Voy a ver primero Lo que hay aquí Vale Esto es un regalo Lo va a quitar todo Y ahorita vamos a ver Eh, de quién es ¿Por qué tengo que quitar el cofre? Vale, no voy a quitar el cofre Porque si no No se va a caer el letrero Así que vamos a salir por acá A ver Vean 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 F en el chat Troleo PMSG ¿Qué significará eso? Abrir en video Eh, regalo de Nick Gamer YouTube Pro Encontré un terreno cerca ¿Puedo vivir en tu isla? Claro que sí Eh, fechozomi Pranks Si quieres saber quién soy Busca un video A ver, yo cuando hago pranks Les dejo De parte de Pro Mexican Espero que te guste Oh, pues muchas gracias compi Pero este telar Yo lo tenía ahí O sea que ese telar No me lo di este men Ah, vale, vale Que hay un cofre Que hay un cofre Ok, ok, ok Ahí vamos a ver Oh, pues es igual que el otro, eh Juraría que es igual que el otro Muchas gracias compis En serio por Eh, tan lindos detalles Que me dan Eh, también vamos a aprovechar Para abrir el de acá Que ya lleva varios días aquí No lo he querido abrir Porque quería abrirlo en video Dice el regalo de It's Dino ¿Qué pasó Isla? Y alguien aquí ya estuvo Viendo que era Porque todo esto era piedra Y ya veo cobblestone Vaya por Dios Joder Isla Que acabo de dejar Todos los pollos Y me avientas más Vale, dice Libro con protección Una manzanita rica Esto lo tiro Eh Esto lo tiro Y me llevo todo esto Que lo tiro, dije Vale Perfecto Voy a quitar esto compas Porque ya Hijo, ya quité ahí mi suelo Pero bueno Ahorita voy a tratar de acomodarlo Debo de tener piedra Sí o sí Eh, vale Aquí está Vamos a poner esto por acá Ponemos Ay, veamos Dice Tengo una granja de lana Para acelerar Hasta la hora que me diste cosas Esto no me ayudaste A hacer full Ok, ahí te hablan Y bueno compas Estamos viendo por aquí ya La casa del Wisp Que ya veo que ya tiene un banner Qué guapo le quedó Casa de Wisp Gamer ¿Por qué a Wisp no lo trolean? Oh Oh Se imaginan que les cayera un rayo A estos esqueletos A estos cabellos esqueletos ¿Qué creen que pasaría? Muchos jinetes Eh, vale Pues creo que es todo compas Creo que es todo lo que me han hecho El día de hoy La verdad Muchas gracias Por los que me regalaron cosas Y el que me hizo Esta pequeña broma Me gustaría que Ay, quité mi letrero Maldita sea Me gustaría que Pues hubiera dejado un letrero ¿No? Que dijera Fui yo compa ¿Cuál es el pedo? ¿No? Lamentablemente pues Yo creo me tiene miedo No sé Y no dejó nada Vale, voy a quitar esto Lo voy a tirar Voy a poner esto por aquí Y veo que quitaron Los cristales de mi casa Que tristeza La verdad Porque aquí tenía cristales Me costó mucho trabajo Ir por arena Que de hecho tengo arena Por ahí Si no me equivoco No sé dónde la dejé La verdad Tengo que buscar En todos lados Porque no sé dónde Dejé mi arena Pero cuando menos Aquí hay madera Voy a dejar toda la madera Posible por aquí Esto es de madera Esto es de madera Esto es de madera De este lado Tenemos lo que sería La cobblestone Vale, lo dejamos por ahí Esto también es de cobblestone Así que ahí lo dejamos Los minerales Los voy a dejar en la shulker Pero cuando La abra Esto lo voy a dejar por ahí Tengo tierra también Que debería de tener Algún cofre de tierra Y si no pues Lo hacemos, ¿no? Vale compás Pues más que nada Esto lo estaba grabando Maldita sea Esto lo estaba grabando Para enseñarles Todo lo que me hicieron La verdad que Se pasaron de lanza Pero no importa Ya me enteraré Quién fue Y la venganza La venganza es dulce ¿Verdad Isla? Sí Así que me voy a poner A juntar materiales Para hacer nuestros próximos trolleos Por favor Déjenlo en los comentarios A quien le gustaría Que le hiciéramos Alguna pequeña bromita Y con gusto Con todo placer Se la vamos a hacer Elis reyó Porque me va a ayudar Así es Va a ser mi compinche Vamos a poner esto por acá Esto por acá Y esto por acá Vale sigue mi fogata Estoy nada más viendo Que no haya nada Ese árbol lo dejé ahí quemando Pero en el servidor No se expande el fuego De hecho ya lo traté De activar con comandos Para que se expandiera el fuego Pero pues sigue sin expanderse ¿No? Y esto que carajos es Vale Vale Ok A ver lo de los pollos Uy joder Uy joder Uy joder Y mi Yo tenía ahí alfombras Yo tenía ahí alfombras ¿Te ayudo a hacer? Isra ¿Dónde? Tenemos que sacrificarlos Hay algo de la haja aquí Así que vamos a dejar Más o menos en la mitad Isra Asesino 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 de pollos Veanlo 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 compas Isra 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 Contrólate Isra Esos impulsos Que tienes De ataque de ira Isra Por favor Ya mataste Muchos fanas Un poquito más Ah perdón Dale Dale duro Dale duro Estúpido compa Ya 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 se van poquitos A ver Hay lag todavía Creo que si hay algo de lag No pero ya es menos ¿No? Oh oh Vale Vamos a dormir un poquito Para que se haga de día esto Ahí está Perfecto Y ¿Cómo te va de lag? A ver Mato uno Pues si mueren rápido O sea Si hay Si hay lag Pero se quita de volada ¿No? Miren A ver la pechurro La pechurro Vale Si hay un poco de lag compas Pero bueno Es este Soportable Vale quitamos esto También quiero decir que Ya han empezado a bañar El Don Soul Ya se fijó Que hay mucha gente Que no sube videos Y pues ya los está sacando Así que espero Que no hayan sido Algunos de ustedes Y Si son patrocinadores Si los sacaron Avísenme porfa Porque Recuerden que los patrocinadores Están aquí Por ser patrocinadores ¿No? O sea Si los sacan No sería justo Fer Tengo un stack De plumas Y de tacho No manches Si también ya traigo Otro stack de pollos Y eso que ya los había dejado ¿Qué pedo José Daniel? Es el José Daniel Alias Mos Oh carajo Oh carajo No tengo espacio Para agarrarlo Morro Que me los quitaste Malisra Dámelo Me lo está dando a mí Vaya por Dios Me dio un diamante Vale muchas gracias José Daniel Un regalo En vivo Y en directo Compas Oh Pero este güey ¿Por qué avienta diamantes? Si no nos quieres Compas yo Si eh La verdad ¿La que cierra? Si Toma Déjame le escribo Traía el de empuje Le escribo aquí Muchas gracias Muchas Ah Fer me está matando No me mata No 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 Métete a la casa Me mata Me mata Me mata Fer A la casa Eh 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 Los corazones Fer Eh 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 Tranquilo Tranquilo morrón ¿Qué te pasa? Eh ¿Qué te pasa? Primero nos das cosas Y luego nos pegas ¿No? Órale Y no vuelvas Y no vuelvas jamás Vale compas Así que espero que les haya gustado Este pequeño video Si es así No olviden de dejar su like Compártelo Y suscribirse Y nos vemos en un próximo video Directo o tutorial Hasta la próxima pandilla Y chao chao Aguacita que está aquí Me voy a matar Sáquese Sáquese Perro Vale Es que se de aquí Morro Hola Hola ProMexican ¿Cómo estás? Uuuuh Uuuuh Vichos De Daniel Anda de caquine Vale Vamos a ver ¿Qué está haciendo? Eh También me dijeron La buena noticia De que Neon Se vino a vivir A nuestra isla Así es Compas NeonBlock No sé dónde esté Pero Y ahora sí me despido Despídete Isla Adiós Chao Chao Ya no nos pegues Agarra la estatus de esmeralda Ahí está No Es que no tengo espacio Compas Te agarro y ahorita Te agarro Te agarro Te agarro el Daniel Pichy Daniel Pichy Daniel Güey Te van a matar No 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 pelen Güey Tranquilos Tranquilos Ese Daniel Ya está muy chetado No muere Y con este La Vale Creo que voy a empezar A pensar En quitar cosas Uuuuh Cosas gratis Bueno No tengo espacio Para llevarme nada Así que Agarré un peto De diamante Se ríe el José Daniel Este güey tiene un chico de diamantes Así que bueno Vamos a agregar este problema Detrás de cámaras Ahora sí Adiós